¿Qué es el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impone sobre la isla? Sino que también se han visto recrudecidas las campañas mediáticas contra la revolución. Y ahora estamos viviendo un momento en el que también las redes sociales son un tremendo campo de batalla. Prueba de ello es este show que se ha montado con el SOS, que ahora hemos vivido la segunda parte, que ya tuvo su precuela hace un tiempo, y que acabó con aquellas movilizaciones violentas que conocemos todas y todos, y que provienen principalmente desde Estados Unidos. Esto que podría parecer cierta propaganda cubana o revolucionaria puede ser perfectamente contrastado si se ve en los Trends Map de dónde vienen las etiquetas y de dónde provienen los principales usuarios que las lanzaron. Por ello nos parece especialmente importante y muy acertado este maratón mediático que se celebra estos días 3 y 4 de abril. Me quiero detener un momento en esta última fecha, ya que es especialmente importante para las jóvenes y los jóvenes cubanos. Es el día en el que se va a celebrar el 60 aniversario de la creación de la Unión de Juventudes Comunistas, la OJC, que sabemos que es el futuro de la Revolución Cubana. Por ello, para nosotras y nosotros, desde la Asociación de Amistad Hispano-Cubana, también es una fecha especial. Queremos mandar nuestro fraternal saludo a todas las personas que hacéis posible la solidaridad con Cuba, que defendéis, pese a todo y pese a todos, esta gloriosa revolución. Desde aquí, desde Madrid, queremos mandar un fuerte abrazo a todos y a todas las personas que lucháis por una Cuba socialista. ¡Vamos con todo!